¿Qué rollo mi raza? Espero que todos se la estén pasando bien chingón en estas fechas Y espero que todos tengan una bonita Navidad ahí en casa Ahí les va un regalo para que se pongan a pistear con nosotros Se echen unas tequilitas, parece frío, ¿sí o no? ¡Jálense mi combo a esa melón! Algo inédito, algo que hicimos para ustedes pa' Navidad Pura fuerza rígida, viejo ¡Oh, tropez! 24 de diciembre va llegando Navidad En casita con familia me dio un abrazo a mamá Un traguito que me sirva, algo fino, tequila Los regalos no me importan, lo que quiero es disfrutar Sé que unos no tienen por qué celebrar Este año muchos golpes les voy a dar Pero la frente en alto hay que tener Se vienen tiempos mejores, tiempos se vienen ¿Vayan arrimando las botellas? Las cervezas Porque esta Navidad se pistea con la fuerza rígida ¡Uh! ¡Samelón! A ver Dígale que se traiga la botella A ver, ¡o no! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!